Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Digimon World Next Order Bueno, estamos aquí en el caldero infinito, continuando nuestra historia En la que... En el episodio anterior tuvimos ahí un par de percances Reclutando un par de Digimons Nos quedamos en una parte en la que... Uy, 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 que no quiero pelear contra ti No tengo ganas de pelear contra... Bueno, el caso es que nos encontramos... Bueno, a ver, no nos encontramos Básicamente, no quiero pelear contra ti 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 Y así vamos esquivando uno tras otro Bueno, el caso es que estamos aquí, en el caldero infinito. Lo dejamos en el episodio anterior donde nos encontramos con Magnangemon. Nos pidió ayuda, le tenemos que llevar un disco doble, cosa que no tengo disco doble, luego no puedo llevarle nada. Lo siento, Magnangemon. El caso es que lo dejaremos ahí y continuamos nuestra aventura. Nuestra aventura de este lugar tan siniestro, tan asqueroso, aquí esquivando a Metal Mammons. Vamos a entrar a la siguiente parte, estamos en la capa 4 y ahora vamos a ir a la capa A. No, pues no, estamos en la capa 4 ahora mismo. Bueno, a ver, lo que nos encontramos en esta capa, la capa 3, bueno, la capa 4, es varios Digimons fuertes, obviamente. Si no, ¿qué sentido tiene? Tiene toda la pinta de que ese tío de ahí nos va a pegar una paliza. No tengo ganas de que me peguen una paliza, la verdad. Veremos a ver qué pasa. A ver, déjame hablar contigo. ¡Eres un humano! No te he visto antes, ¿por qué estás aquí? Deja que te lo explique. Un humano que no eras tú me derrotó y terminé aquí. A lo mejor ese humano está más adelante, irás a derrotarlo o no. En ese caso tú y yo tenemos el mismo objetivo, pero no creo que pueda confiar en ti como así. Si lo que dices es cierto, entonces primero debo ponerte a prueba en combate. Lo que faltaba ya. ¡No! Me da a mí que me van a pegar una buena paliza. ¿O no? ¿Me pegarán una paliza? ¿Les ganaré? Si es que estos son, vamos, la leche. ¡Venga, muere ya! ¡Pero si eres un mierda, por favor! ¡Pero si es que aquí no hay rivales dignos! ¡No hay rivales dignos! ¡No, no, no, no! ¡Esto no es un rival digno! ¡Esto es una mierda! ¿Eso es lo que puedes hacer? ¿Sólo puedes atacarme de esa manera? ¡Venga, hasta luego! Bueno, ya le hemos derrotado. Mmm, entiendo, no mientes. Me quedé aquí para luchar otra vez contra el otro humano, pero me siento como nuevo después de haber luchado contigo. A lo mejor voy a visitar Floatia. Pues tenemos otro Digimon más en la ciudad. Eh... ¿Y cómo salgo de aquí? Esto es un laberinto. Ajá. Así que me muevo por este lado. Y huyo, ¿no? Ah, mira. Bueno, tenemos ahí un tipo que... Que nos quiere... ¡No, no, 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 no! ¡No! ¡Maldita sea! Bueno, pues nada. Le pegamos una paliza y nos vamos, ¿no? ¿Cómo es esto normal? Vamos a pegarle una paliza. Las buenas. ¡Muere! 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 ¡Toma ahí! ¡Toma! ¡Muere! ¡Combo! ¡Ataque combo! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Venga! ¡Muere! ¡Venga! ¡Venga! ¿Le queréis atacar, malditos Digimons? ¡Venga! ¡Eso es la forma! Esto es pan comido. Capa 5. ¡Uy! ¿Ese no es Mega Cauterimon? ¿Ese no es Datamon? ¿Tú quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Tengo una carta de Digimon. ¿Esto es Digimon? Veamos. Menudo tío resopla. ¿Qué estás mirando? No estoy llorando. ¿Tú estás llorando? Vine al Calder Infinito y perdí la noción del tiempo explorando. Me olvidé de este amigo que tanto se preocupa por mí. Menudo error por mi parte. Tengo que agradecer a Digimon que se preocupe por mí. Y hace mucho que no veo la luz del sol. Iré a la ciudad donde me espera Digimon. Te dejaré la exploración de esta zona a ti. ¡Muchas gracias! Y no voy a pelear contra ti. Dejarme en paz. Que no quiero pelear contra ti. Gracias. Quiero seguir avanzando. Ya hemos reclutado otro Digimon más. A ver. Como no quiero pelear contra nadie. Pero aquí hay un Datamon. ¿No? Y no nos va a dejar aquí, ¿no? Lo sabía. Bueno. Supongo que le podremos matar, ¿no? A ver. Vamos a ver qué podemos hacer. A ver. Yo no quiero pelear contra estos tíos, pero... Es que me estás obligando, tío. Nano. De verdad. Déjame en paz. Déjame vivir. Déjame vivir, tío. Déjame vivir, tío. De verdad. Déjame vivir. Venga, ahí. Ataques a ti. Ostras. Peligro. Entre todos los rayos que acabamos de lanzar, le hemos dado y le hemos matado. Pues nada. Sí, lo que faltaba ya. ¿Sabes lo que falta? Ya está. Ya está. Y... Vamos a ver. Recuperación grande. Perfecto. Vamos a ver. ¿Dónde estamos? Porque me acaban de dejar... ¿En serio me acaban de dejar lejos? No quiero pelear contra ese tío. Ni tampoco quiero pelear contra ese. ¿Y ahora qué hago? Sí, hombre. Voy a pelear contra ti. ¿Pero tú eres tonto o qué? ¿Pero tú estás tonto o qué? ¿Cómo voy a pelear con esa mierda? Anda, pues mira. A lo tonto hemos llegado. Uf. La capa 6. Atención. La capa 6. ¿Quién es este? Lady Strowman. Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? ¿Un joven humano? ¿Has venido aquí para verme? Espera, espera. No me apetece luchar contigo. ¿Por qué no escuchas lo que tengo que decir? Sí, te escucho. Vendrás a la ciudad. Vaya, vas muy rápido, ¿no? El chico Soma me preguntó lo mismo una vez, ¿sabes? Pero él no era mi tipo, ¿sabes? Me hago un poco la difícil y se marcha sin decir nada. Odio sentirme atada. ¿Sabes? Hago lo que quiero y como yo quiero. Veamos. Ahora mismo me apetece salir de aquí y hacer algo divertido. Esta ciudad tuya parece que será lo bastante divertido como para mantenerme distraída. Aún así, no haré nada que me aperezca cansado o aburrido. Supongo que podría intentarlo. Eso es una promesa, lo prometo. Vaya, vaya. No te preocupes. No quiero llevar mi propio negocio. Solo quería ver lo interesante que es tu ciudad basándome en tu reacción. Claro que sí. Hay buenas tiendas. Quizás acabe por apoderarme de algunas aves. Recuerda, para saludar, pasa a saludar. Jiji. Y Lady Strowman se viene a la ciudad. Y me huele a que se... Ah, no. No quiero pelear contra mí. Perfecto. Vamos a ver qué nos trae Sakuyamon. Vaya. Hola. Llegas en buen momento. Me llamo Sakuyamon. He despertado por primera vez en siglos y me temo que estoy confusa. Quiero ir a un sitio llamado Flavia. ¿Podrías guiarme hasta allí? Ese es el amuleto totalista de Otomón. No es así. Si lo abres, pum. No puedo abrirlo por mi cuenta. Oh, vaya. Eso y muy bien. Se lo pediré a él mismo. Oh, ¿puedes oírme? Oh, espera. Qué maldito, Otomón. Eh, una explicación. Vale, vale, vale. Supongo que debo. Muy bien. Vale, iré yo misma. Eh, me acabas de mentir. A ver, supongo que eres una mierdecilla de esas que intenta atacarme y que no puede conmigo, ¿no? Ostras. Vale, pues me acabo de... Ostras, 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 ostras. Ostras. Empieza lo complicado, ¿eh? Empieza lo complicado. Es un rival duro, difícil, pero podemos con él porque nuestros Digimon son muy fuertes. Ostras. No, 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 no. Mierda, 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 mierda. No ha servido para nada. Vamos. Ostras. Ostras. Vamos, chavales. Que podemos. Vamos. Ostras. Nice and calm. Good hit. Looking good. Ostras. Ostras, ha jagao. Mierda. 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 Hala, hasta luego, chaval. Ha sido un placer pelear contra ti. Huracán. Eh, jeje. Lo siento, Taomon. Duda de mí por algún motivo. Vosotros me habéis demostrado que aunque los tiempos cambien, la estrechez de miras no cambia nunca. Él y yo somos de la misma escuela de pensamiento. Y que estoy hablando demasiado, vale, vale, bueno, al fin he obtenido permiso, así que iré a la ciudad. Pues nada, otra que se va a la ciudad. Bueno, gente, vamos a seguir. Ostras. Oh, oh. Esto me huele a final del juego, señores. Estamos llegando al final del juego. Y me da a mí que no vamos a poder llegar hasta aquí. Hemos superado todo este caldero infinito, señores. Así que lo vamos a dejar. Vamos a regresar a la ciudad rápidamente. Y yo aquí huyendo como un desgraciado. Pero es que no tengo. Estoy en la mierda. Básicamente. Higimon, de ya me has vuelto, Ada. Tengo buenas noticias. Lady Devimon se ha unido a la ciudad. Ha ido a la tienda de objetos avanzados. Me pregunto qué consejos podrá darte allí. Sakuyamon se ha unido a la ciudad. Ha ido a la tienda de objetos avanzados. Parece que sabe mucho sobre distintos tipos de objetos. Okugamon ha regresado a Floatia. Fue directo al distrito agrícola. Le gustan los sitios con buen suelo. Mega Cauterimon ha regresado a Floatia. Ha ido al distrito de investigación. Al parecer le gustan los lugares elevados. La prosperidad de la ciudad ahora es de 111. Ya es una ciudad de verdad. Y bueno, gente. Lo vamos a dejar aquí. En este episodio épico. Hemos reclutado a bastantes Digimons. Hemos llegado al final casi. Al núcleo 2 del caldero infinito. Donde la verdadera batalla final va a llegar. Pero para ello quiero que si habéis llegado hasta aquí. Me digáis en los comentarios. ¿Queréis la batalla final en un directo? Solo tenéis que dejarlo en los comentarios, por favor. Si queréis la batalla final en un directo. Pues nada. Lo haremos en directo. Por favor, votarlo. En el Twitter dejaré la encuesta. Y diré. ¿Queréis la batalla final de Digimon World Next Order? En directo. Y yo con gusto. Os la mostraré con estos dos pedazos de Digimons. Que son enormes. Así que nada. Nos vemos en el próximo episodio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!